Bien, bien, lástima la lluvia, que imposibilita un poco la organización, pero bien, tranquilo, cubriendo todas las escuelas y con buenas expectativas. ¿Cómo va a ser la jornada? ¿Dónde va a esperar los resultados? En el búnker que tenemos en Tabela y Ricardo Rojas. Esperemos que pase todo bien, esperemos que la gente vote tranquilo, que es lo importante, lo importante es que todos tengan la posibilidad de emitir su voto y bueno, después veremos. Y la única verdad acá es que el pueblo tiene el gobierno que se merece, o sea que va a demostrar hoy qué es lo que merece. ¿Cuál, bueno, cree que el clima puede llegar a opacar un poco, a complicar el escrutinio? Sí, sin ninguna duda, acá no va a votar ni el 80% del padrón con este clima, un poco porque no tenemos mucha conciencia social y otro poco por el problema del clima, ni hablar. ¿Independientemente del resultado del partido vecinal comienza a escribir una historia que continuará? Sí, empezamos ahora y el segundo paso es provincializar nuestro partido. Tenemos que tomar la decisión el día de mañana, con qué gente y cómo lo hacemos, porque tenemos distintas propuestas con todos juntos los que integramos el partido y por separado también a nivel provincial y tenemos una propuesta a nivel nacional que estamos evaluando. ¿Están conformes con lo que hicieron en la previa, en la campaña, para tratar de captar la mayor cantidad de votos? Sí, yo estoy más que conforme, porque con muy poca gente hemos sumado un equipo importante, que han trabajado conciencia, sin... O sea, nosotros igual no teníamos la posibilidad de ofrecer dinero a nadie, o sea que los que nos siguieron hasta acá nos siguieron porque querían seguirnos. Gracias.